La delincuencia sigue siendo protagonista en el puerto petrolero. En esta ocasión, un ladrón es evidenciado en la manera rápida y ágil en la que se sube fácilmente sobre las rejas de esta vivienda del barrio Las Margaritas, situación y hecho que pone en alerta a toda una comunidad. Este lamentable hecho fue captado por cámaras de seguridad en el que es compartido en diferentes plataformas y se pone en conocimiento ante los entes encargados. Lo que manifiesta el que suministra el video es lo que se le hurta que por fortuna no fueron objetos de alto valor. Sin embargo, las recomendaciones a toda la comunidad en general es permanecer en total seguridad sus viviendas y no facilitar el trabajo deshonesto de estos malhechores y en casos como estos denunciar y así contribuir a minimizar estos procederes de inseguridad de la ciudad.